Hola amigos, ¿qué tal lleváis el día? Yo creo que la cuarentena se lleva mejor si uno tiene una buena compañía, como en este caso mi amigo Pou. Pero bueno, lo siento amigo Pou, creo que ahora estoy trabajando, así que tendrás que ir. Muy bien, hoy vamos a hablar de las églogas de Garcilaso y concretamente de la primera égloga, la égloga 1. En otro vídeo posterior hablaremos de la égloga 3. Y veréis, son dos de las mejores obras poéticas de Garcilaso y dos de las mejores obras poéticas escritas en español. Bueno, se nota en las dos que, aunque están escritas por la misma mano y está ahí el estilo de Garcilaso, pues se nota una evolución y son bastante diferentes entre sí y el contraste entre las dos, pues nos ayudará a entender muchos elementos de la obra de este autor. Recordad que una égloga es un poema con ambiente bucólico, es decir, situado en una naturaleza idealizada. Un locus amoenus paradisíaco, se usa ese término latino para expresar, pues eso, ¿no? Esa idealización de la naturaleza, ese lugar agradable que es casi imagen del paraíso. En muchas de ellas, como lo que ocurría en la novela pastoril, los protagonistas son pastores, unos pastores también idealizados, muy diferentes a lo que podía ser un pastor real de aquella época, que más que dedicarse a guardar las cabras, pues se dedican a componer canciones, la mayoría de ellas muy, muy tristes, de amor y sobre todo de desamor, etc. Uno de los primeros elementos que hay que señalar es que, paradójicamente, el gusto por la égloga, el gusto por la novela pastoril, ya nos indica que en realidad cada vez más estos poetas y su público viven en ciudades, ¿vale? Porque uno idealiza mucho más aquello que está lejano en el espacio o en el tiempo. O si no, decidme si no os ha pasado alguna vez que, bueno, cuando estáis en invierno, pasando frío, os imagináis felices en verano, con poca ropa, o cuando estáis en verano y estáis asados de calor, y aquí en Córdoba eso es así, sí o sí, pues os imagináis que bien estaríais tapados con una manta, cerca del blasero, etc. Normalmente uno idealiza precisamente lo que no tiene delante, ¿vale? Pues a estos poetas o a este público lector urbano, pues le pasaba eso. De tal manera que imaginaba, o le gustaba imaginar la vida del campo, pues, bueno, de una manera idealizada, como el que va a una pequeña excursión, no tiene realmente que hacer un gran trabajo, etc., etc. O si no, pensar, por ejemplo, cuando vemos una película o leemos un libro situado en la Edad Media y podemos pensar, vaya, qué hermoso, ¿no? Qué hermosos esos torneos, así con esos adornos, en el caballo, en la armadura, luchando delante de la amada, pero claro, no se nos viene a lo mejor tan rápido a la cabeza, pues, el hecho de que no podías tener una aspirina, o de que cuando caminabas por la calle te podía caer el agua sucia que tiraba una mujer gritando, ¡Agua, va! Bueno, en fin, eso no forma parte de la idealización. La égloga primera fue escrita en un tipo de estrofa muy particular, que lo he reservado precisamente para este vídeo, que es la estancia, estancia de canción, un tipo de estrofa que no tiene una estructura fija, lo que sí tiene es una serie de reglas que dan cierta, hombre, tampoco mucha, pero dan cierta flexibilidad al escritor. En primer lugar, tiene una parte que se llama fronte, ¿vale? Es fácil de recordar porque frente, ¿vale? En la cabeza, arriba, y esa parte se compone de seis versos que están divididos en dos pies, pero que lo único que tenéis que recordar es que, básicamente, primero se plantean tres rimas y luego se recogen esas tres rimas, es decir, sería una típica estructura ABC, ABC, aunque pueda haber alguna pequeña variante, y de hecho, en el poema que nosotros vamos a ver ahora, en la égloga primera de Garcilaso, no es ABC, ABC, sino que sería ABC, B, AC. Hay un pequeño cambio, pero se ve ahí como las dos mitades, ¿vale? Luego, a continuación, va un verso de enlace, que normalmente suele ser un extasílabo, por cierto, en toda la estancia se combinan entre casílabo y extasílabo, de manera bastante libre, es decir, versos de 11 y versos de 7, y todos con rima consonante, ¿vale? Pues ese verso de enlace, como decía, suele ser de 7, y lo que hace es repetir la última rima de la fronte. Normalmente, pues sería, en ese caso, pues la letra C, ¿vale? O sea, por lo tanto, seguiría con la misma rima con la que ha terminado la parte anterior. Y luego ya vendría una parte que se llama Sirima, que no vamos a entrar en todas las reglas para construirla, pero que sí podemos decir, y a lo que os interesa ahora mismo, que está compuesta por versos de 11 y 7 sílabas, que tanto su extensión como su estructura da cierta libertad al poeta, y de hecho las hay más largas y más cortas, y que bueno, y que eso nos lleva hasta el final de la estrofa. Claro, la estancia puede variar. Hay estancia de 13 versos, hay estancia de 15, 17, 19, 20 versos. Bueno, normalmente de más no es tan habitual, pero una vez que el autor ha escrito la primera estancia de un poema, lo que debe hacer para conservar la unidad es seguir repitiendo la misma estructura en las siguientes estrofas del poema, es decir, en las siguientes estancias. Es decir, si él, por ejemplo, ha empezado con A, B, C, B, A, C, luego el verso del A, C, C, y luego una sinima, que tenía, por ejemplo, 8 versos con una determinada combinación, pues el resto de estrofas del poema debe respetar la misma combinación. Bien, centrándonos ya en la égloga primera de Garcilaso y en su contenido, aparte de una dedicatoria inicial a un mecenas, es decir, a alguien que les podía aportar ciertos favores, cierto dinero a Garcilaso, y esa dedicatoria ya está escrita en forma de estancia, o sea, el poema ya es como que comienza ahí. Pero realmente tiene dos partes fundamentales, una que es la de Salicio y otra la de Memoroso, que por cierto, vaya nombre, podéis apuntaros para vuestro futuro hijo, serán muy populares en el instituto. En la primera parte, en la de Salicio, este pastor canta sus penas debido al rechazo amoroso que sufre de Galatea. Él está enamorado de otra pastora que se llama Galatea, pero Galatea pues no quiere saber nada de él, es la típica bella dama cruel y sin piedad que deriva del amor cortés. Y en una de las primeras estrofas dice así, Oh más dura que mármola mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve, Galatea. Estoy muriendo, y aún la vida temo, temola con razón, pues tú me dejas, que no hay sin ti el vivir, para qué sea, vergüenza hay que me vea ninguno en tal estado, de ti desamparado, y de mí mismo yo me avergüenzo ahora. De un alma tederteña ser señora, donde siempre moraste, no pudiendo de ella salir un hora, salí sin duelo, lágrimas corriendo. Este último verso, salí sin duelo, lágrimas corriendo, se repetirá en todas las estrofas de Salicio, a modo de estribillo. Fijaos cómo se compara Galatea con el mármol y con el hielo, para decir que es insensible, que es fría, ante las quejas de Salicio, del pastor Salicio. Esta estrofa no es muy diferente a lo que veíamos en el soneto 1 de Garcilaso, en donde señalábamos que había pocos elementos sensibles, no había prácticamente descripción, aquí se sienta solo en los sentimientos, es un mero rumiar sentimientos en la oscuridad. Tiene elementos que derivan de Petrarca, como por ejemplo ese tema del alma, que parece que entra entre los amantes de un cuerpo a otro, por eso dice eso de, de un alma tederteña ser señora donde siempre moraste, es decir, donde siempre viviste, donde tuviste morada, no pudiendo de ella salir un hora, o sea, ni una hora estuvo fuera de él, una vez que entró, seguramente a través de sus ojos, o por ejemplo, como el tema de las lágrimas, también muy petrarquista, salir sin duelo, lágrimas corriendo. Sin embargo, el poema, aparte de lo que nos pueda decir esta primera estrofa, va más allá de la etapa inicial de Garcilaso, y hay otras estrofas en las que sí encontramos descripciones muy precisas, muy ricas, ¿vale?, muy visuales de la naturaleza. Por ejemplo, en la fronte, es decir, los seis primeros versos de una de las estancias de Salicio, dice así, Por ti el silencio de la selva hombrosa, por ti la esquividad y apartamiento del solitario monte me agradaba, por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y la colorada rosa, y dulce primavera deseaba, ¿vale? Es decir, a través de ellas, por el amor de ellas, él también apreciaba la naturaleza, y eso se ve en una serie de sustantivos que van con su adjetivo, que por cierto, son lo que se llaman epítetos, porque son adjetivos meramente de adorno, que no añaden prácticamente nada, nada más el hecho de intensificar, ¿no?, la sensación que produce. Por ejemplo, la hierba ya la imaginaríamos verde, aunque no se dijera verde, verde hierba. Lo mismo del fresco viento, o sea, en principio también lo imaginamos fresco, el blanco lirio o la colorada rosa, ¿vale? Es decir, todos llevan como el elemento más previsible, pero al mismo tiempo le da expresividad. Esos son epítetos. El canto del segundo pastor, demoroso, es todavía más triste, ya que su amada, Elisa, que le correspondía, pues en realidad lo que pasa es que ha muerto, y por lo tanto, en fin, ya es un amor imposible para siempre. Empieza hablando de la propia naturaleza, de una forma muy, muy conmovedora, de una forma muy emotiva, ya que, de alguna manera, la naturaleza, con su belleza, lo ha hecho olvidar por un momento su pena. O sea, le ha dado como un pequeño respiro en esa tristeza eterna que siente, y de alguna manera se lo quiere agradecer. Dice, Corrientes, aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles caminas, torciendo el paso por su verde seno, yo me vi tan ajeno del grave mal que siento, que de puro contento con vuestra soledad me recreaba, donde con dulce sueño reposaba, o con el pensamiento discurría por donde no hallaba, sino memorias llenas de alegría. Fijaos que personifica a la naturaleza, le habla directamente, se dirige, son una serie de vocativos, ¿vale? Se dirige a las corrientes, a aguas puras, cristalinas, a los árboles, al verde prado, y de alguna manera les agradece de que por un momento, por su belleza, ha logrado distraerlo, de esa tristeza que tiene dentro. Bien, pero el recuerdo de Elisa se impone cruelmente, después de este pequeño descanso que tenemos al comienzo, y voy a acabar con tres estrofas que voy a recitar seguidas de Memoroso, que están entre las más emotivas escritas en español, que supone el doloroso recuerdo de la amada y la conciencia clara, dura como una roca, de que en realidad nunca más la volverá a ver. En la primera estrofa se hace una descripción física de Elisa para concluir que, al igual que le ocurre a Euridice en el mito de Orfeo, pues está encerrada en la tierra, ¿vale? De hecho, él dice encerrada en la oscura, desierta y dura tierra. La segunda recuerda, también de manera conmovedora, en fin, te emociona, la costumbre que tenía de ir a recoger flores al campo, y cómo ahora, pues en ese mismo campo, pues él está recordándolas y llorándolas. La tercera nos describe una naturaleza que desde que ha muerto su amada está alterada, ¿vale? ya no es la misma. Un poco como ocurre con el mito de Penséfone, que cuando la rapta Hades, pues también altera la naturaleza y hace que llegue el invierno a través de su madre Deméter, que está triste y que no deja crecer las plantas. Incluso se describe cómo la naturaleza se ha llenado de malas plantas, malas hierbas, inútiles, sin hermosura, parásitas, e incluso, como lo que ocurría, por ejemplo, en el caso de Apolo y Dafne, el propio poeta reconoce que con sus lágrimas hace crecer todavía más esas malas hierbas, esos espinos, en fin, con una especie de circularidad de la tristeza. La tristeza genera más tristeza. Leo las tres estrofas, dice casi. Do están agora aquellos claros ojos que llevaban tras sí como colgada mi alma doquier que ellos se volvían. Do está la blanca mano delicada, llena de vencimientos y despojos que de mí mis sentidos le ofrecían. Los cabellos que veían con gran desprecio al oro como a menor tesoro, ¿a dónde están? ¿a dónde el blanco pecho? Do la columna que el dorado techo con proporción graciosa sostenía. ¿A que esto todo ahora ya se encierra? Por desventura mía en la oscura desierta y dura tierra. ¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, cuando en aqueste valle al fresco viento andábamos cogiendo tiernas flores que había de ver con largo apartamiento venir el triste y solitario día que diese amargo fin a mis amores? El cielo en mis dolores cargó la mano tanto que a sempiterno llanto y a triste soledad me ha condenado. Y lo que siento más es verme atado a la pesada vida y enojosa, solo, desamparado, ciego, sin lumbre, en cárcel tenebrosa. Después que nos dejaste, nunca pase en Artura el ganado ya, ni acude el campo al labrador con mano llena. No hay bien que en mal no se convierta y mude. La mala hierba al trigo ahoga y nace en lugar suyo la infelice avena. La tierra que de buena gana nos producía flores con que solía quitar en solo ver las mil en ojos produce ahora en cambio estos abrojos ya de rigor de espinas intratable. yo hago con mis ojos crecer lloviendo el fruto miserable. Bueno, y después de estos maravillosos versos pues casi que mejor no vaya bien nada más. De nuevo me despido hasta el próximo vídeo no solo en este caso poniéndome la gafa de de tus likes sino también pues recogiendo al pobre pobre Pou que antes prácticamente lo han tratado al principio del vídeo así que bueno así consolándolo me despido y hasta mañana.